Si quedaba alguna duda en torno a su noviazgo. Esto deja en claro que su relación va más allá de la amistad. Así lo mostró la conductora Natalia Tellez, quien sin proponerse lo causó furor en las redes al dejarle un pequeño pero rotundo mensaje a su novio, Chumel Torres. ¿La razón detrás del halago de la conductora? Una foto que el comediante subió a su cuenta de Instagram, en la que aparece de traje y corbata viendo a la cámara, canas y corbatas y fotos bonitas, comentó Chumel en dicha imagen, la cual al parecer no solo conquistó a sus seguidoras, al ganar más de 28 mil me gusta, sino también a Natalia, quien a pesar de mantener su perfil bajo en sus redes, esta vez decidió resaltar la guapura de su pareja, poniéndole hermoso en dicha publicación. Los seguidores de ambos famosos notaron de inmediato el peculiar mensaje de Natalia, felicitándolos por su nueva relación, la cual comenzó a sonar hace algunos meses tiempo en el que el coqueteo de la pareja era más que evidente. Eso sí, Chumel tampoco ignoró el halago de la conductora, contestándole con la palabra ven, demostrando que su noviazgo que comenzó hace más de cinco meses va viento en popa. La pareja y sobre todo Natalia trataron de esconder su relación al principio. Prefiero no hablar nada de mi relación, ya aprendí y prefiero no hablarlo, comentó a Univision entretenimiento, sin embargo, algunas fotos, viajes y eventos evidenciaron la conexión que había entre el dúo de conductores, algo que se evidenció no solo porque el propio Chumel lo reveló en su programa El Pulso de la República, sino por el reciente viaje que ambos hicieron a Disney, en donde reflejaron el gran amor que se tienen, además de compartir el mismo estilo de humor, algo clave en su relación. La verdad es que es mi morra, la pasamos bien, ¿qué te puedo decir?, punto punto punto, lo hablamos ella y yo desde el principio, dijimos va a pasar, digo, las fotos que nos sacaron eran paseando al perro. Si fuimos a Disney Ella tenía unas vacaciones, y fuimos a relajarnos, como todos los novios del mundo, pero no sé por qué es nota, reveló con impresión el comediante al programa Intrusos. Sin duda, esto es solo el comienzo de las mil y una anécdotas con la que sorprenderán a lo largo de su tan sonado noviazgo. Más noticias en MSN Padres de Millonas conocerán a la familia de su novia. Video de Sugopress Haz clic para ver el video completo y volver a reproducir video siguiente Melanie Griffiths ya no cree en el matrimonio Su copressor cumplió 35 años Sor está de cumpleaños 35 son los que cumple el actor Chris Hemsworth y como era de esperar, fue Elsa Pataki la primera en felicitarlo en Instagram con un emotivo mensaje 2.Feliz cumpleaños a mi niño más grande Te amo con locura Seamos siempre niños.Sus amigos por supuesto, también le felicitaron Dwayne Johnson, La Roca, cantó para él Job Rowling le felicitó con una versión libre del Happy Birthday y uno de los artistas favoritos. Su copress Emily Ratajkowski Neymar, pareja por un día Su copress un cancelar 000050 configuración desactivado HDHQS de los padres de Millonas conocerán a la familia de su novia Padres de Millonas conocerán a la familia de su novia Catalyst y Millis ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Melanie Griffiths ya no cree en el matrimonio Su copress 056 Sor cumplió 35 años Su copress 1 a 4 Emily Ratajkowski Neymar, pareja por un día Su copress 057 Millonario robo a Daddy Yankee en España Su copress 1 a 7 Brad Pitt se defiende de las acusaciones de Angelina Jolie Su copress 1 a 11 Selena Lanza Nueva, colección con coach Su copress 055 Ex Spice Girl Mel B finalmente se divorcia Su copress 1 a 8 Priyanka Chopra lo da todo en concierto de Nige Una su copress 056 Vanessa Utgencie Valongoria duelo de estilos en el estreno de Dog City Su copress 1 a 4 ¿Qué le dice Vanessa Utgenza a Demi Lovato? Su copress 052 Demi Lovato, lista para entrar en rehab Su copress 055 Lo recibirá el Michael Jackson Video Vanguard Award Su copress 059 El BBD Valongoria posa en su primera portada Su copress 053 Jamie Fox, perdonado por Katie Holmes Su copress 054 Jennifer Aniston No tengo roto el corazón Su copress 059 Los 10 últimos amores de Jennifer López Su copress 1 a 6 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 Su copress 2 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 a 6